Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Después del vídeo de la semana pasada, tenemos ya clarísimo que 10 básicos de verano nos van a facilitar la tarea de vestirnos durante toda la temporada. Pero no nos equivoquemos, amigas. Esto no significa ir siempre vestida con colores neutros o con ropa aburrida y sencillita. En la mayoría de los casos, los básicos nos van a servir como punto de partida para crear looks especiales o como acompañantes de prendas y colores en tendencia. Por eso, si no lo has hecho aún, me parece muy importante que veas el vídeo de la semana pasada que te estaré dejando por aquí. Porque ahí hablamos en detalle de cada prenda y de por qué la añadimos a nuestro guardarropa. Comenzamos haciendo propuestas con un básico súper importante para mí, que es el vestido blanco. Mi elección personal es un vestido camisero porque cumple todas las cualidades que debe tener un básico. Color neutro y un patrón que nunca pasa de moda y que vamos a poder llevar en diferentes situaciones y de diferentes maneras. Podemos verlo suelto, tal y como estamos viendo en la imagen. Sin nada ya quedaría fenomenal, pero podemos darle diferentes aires simplemente jugando con los accesorios. Y ahora que estoy viendo el vestido blanco, no quiero que se me pase algo súper súper importante. Debería haberlo dicho en el vídeo de la semana pasada porque aunque añadimos 10 artículos, en esta ocasión especialmente deberíamos haber añadido 11. El buen uso de la ropa interior es un punto básico, básiquísimo a la hora de vestir bien. Y en verano particularmente esto cobra mucha más importancia que en ninguna otra época del año. Porque usamos tejidos más transparentes, porque usamos colores más claros, porque no llevamos medias. De toda la ropa interior que podamos usar, hay dos que deberíamos tener sin excepción y además de buena calidad, con las que nos sintamos cómodas y que nos queden bien. La primera es un sujetador sin tirantes, un sujetador strapless, como llamáis en muchos países. Evidentemente solo en el caso de personas que usen prendas de tirantes. Los tirantes de silicona están prohibidos. Esos plásticos en los hombros no nos quedan bien, no nos pegan, no va con nosotras. Os pido disculpas porque ya sé que soy muy vehemente hablando cuando me meto ahí en mis cosas y estoy expresando mi opinión de esa manera. Y algunas veces hiero la sensibilidad de personas que después me escriben en los comentarios y me dicen Pues yo uso los tirantes de silicona y a mí me encantan. Bueno, vale. Úsalos. No va a venir la policía del buen gusto y te va a detener por llevarlos. Pero eso no quedó ahí. Es que antes de llevar esos plásticos en los hombros es mejor que se te vea el sujetador. Ponte un sujetador bonito con un tirantito de encajo o lo que sea y va a ser siempre mucho mejor que lo otro. Si tienes mucho pecho y no encuentras ningún sujetador strapless que te aguante bien o te haga una forma bonita, Amiga, intenta evitar prendas que necesiten ese tipo de sostenes. Hay mucha ropa, que hay ropa para elegir. Hace un tiempo os hablé del sujetador de Leonisa. Tiene por dentro cosida como una pieza que hace forma de manos y te aguanta. Pero para mí no es para nada perfecto. Proyecta mucho el busto hacia adelante. Lo hace como un poquito de pico, por lo menos a mí. Y sigo teniendo prácticamente el mismo problemita que tengo con todos los sujetadores de ese tipo. Y es que este borde de aquí arriba se me marca normalmente en la prenda exterior que llevo encima. Ahora, si hablamos de sujeción, esto es lo mejor que he encontrado y lo más cómodo que he encontrado. La segunda prenda interior que es imprescindible para mí durante todo el año. Pero especialmente en verano es una combinación, un forro en agua, viso. Este forrito de cintura es la diferencia entre ir bien o ir espectacular. No sabéis la pena que me da cuando veo por la calle gente que está bien vestida, que se nota que han trabajado su look, que se nota que han pensado en qué ponerse. Y después se les transparenta hasta el alma. Les quedan esos vestidos, esas faldas escurridas, se les pegan al andar a las piernas, desluciendo todo lo que llevan con una solución tan fácil como esta. El otro día estaba yo en la cola de una tienda para pagar en Zara, vamos. Y delante mía iba una señora con un vestidito monísimo, amarillo, de lino. Y estuve todo el rato viéndole a las braguitas, todo el rato detrás. No podía evitarlo porque estaba delante mía. Os prometo que esto que estoy diciendo no es una cuestión para nada puritanista. No es por aquello de que va enseñando. A mí eso me da exactamente igual. Yo hablo siempre desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de querer conseguir un look bien acabado y bien pulido. Nada más y nada menos, ¿eh? Y ya veis, amigas, con vestidos como este es imprescindible llevar una. Si vuestra falda o vestido tiene abertura, debéis anclar las esquinas de vuestra combinación ayudándoos de uno imperdible si no queréis que al andar se vaya viendo el forno. Si vuestra combinación no tiene ninguna, es tan sencillo como abrir la costura que tenga unos 25 centímetros. Aseguramos con aguja e hilo el extremo y asunto arreglado. Podemos cambiar un poquito el aire de esto y ponerle un cinturón. Este en particular ya trae uno de la misma tela, pero podéis usar cualquier otro que tengáis en casa. Si sois bajitas, intentad que sea un poquito más finito y que no contraste mucho con el color de vestido por aquello de no acortar y no dividir mucho la figura. Y en este caso hemos tirado de complementos de fondo de armario, bolso metalizado y salones en nude. No lleva nada, apenas unas pulseritas y una cadenita de eslabones que parece un look estilosísimo y que puede encajar en muchos tipos de cuerpos diferentes. También podemos usar nuestro vestido camisero encima de un traje de baño. ¡Nunca falla! Si tienes ese típico vestido de este estilo que se te ha quedado cortito o que no te abrocha, póntelo abierto encima de un traje de baño y vas. ¡La mardí de al! Yo ahora mismo estoy viendo eso y me veo en un barco. Si es la primera vez que me estás viendo, estarás diciendo ¿Dónde irá la flipada esta hablando de barcos? Claro, y es que esto tiene su historia. Y de igual modo podemos usar con nuestro traje de baño el blusón de lino que también añadimos la semana pasada. Una propuesta un poquitito más informal, aunque de igual modo también hay barco ahí, ¿eh? Yo lo veo. Me estoy visualizando. Usad los blusones que tengáis de este tipo para todo, para lo que sea. Tened en cuenta que solo los sacamos a la calle durante los dos, tres meses de verano. Aprovechadlos, que no os dé pena llevarlos a la playa. Que si se estropean es señal de que los hemos usado mucho y los hemos amortizado. Oye, y que al día siguiente te vas a la oficina, si es que ese es tu caso, te pones una faldita debajo y queda tan estupendo. Cuando estaba preparando esta propuesta pensé en ponerle la faldita denim, que es algo que yo uso mucho también con este blusón. Pero como muchas profes, aunque ahora estéis de vacaciones, me pedís consejos para estar vestidas medianamente arregladitas y cómodas, me pareció una opción estupenda. Un pañuelito en un bolso nude que nunca nos va a fallar y andando que es gerundio. Y ya que estamos, seguimos dando ideas con este blusón de lino. Siempre que sea color neutro, las combinaciones van a ser las mismas. Aquí lo estamos viendo con unos pantalones pitillo, con unos pantalones skinny. Aunque esta propuesta hace nada, hace muy poquito, os la enseñé por Instagram. En este caso con unas sandalias que he sustituido por las Converse, por aquello de usar solo básicos. No sé si os estáis dando cuenta, pero en el nivel que vosotras estáis ya de conocimientos y de capacidad, supongo que sí, que todo lo que estoy usando desde el principio hasta el final del vídeo son prendas básicas. Ya sean los básicos de verano que añadimos la semana pasada o básicos de otras temporadas que ya hemos visto. Yo hago esto como un reto personal para que vosotras veáis el partido que se le puede sacar a este tipo de prendas. Pero si ya, además, cuando pongáis en prácticas estas ideas, metéis prendas en tendencia, metéis colores que den ese pump a los outfits que os estoy presentando. Las posibilidades de combinaciones van a multiplicarse por mil. Vuelvo a ponerme el bolso dorado y no quiero seguir avanzando sin contaros cómo he solucionado el tema de las arrugas que traía. Para quien no lo sepa, pedí este bolso por Amazon, que me encanta, pero venía con un montón de marcas por todos los lados de las dobleces del empaquetado. Todos vuestros consejos se resumen en dos. Pasarle por dentro y por fuera el secador caliente o plancharlo. Empecé con el secador y no me hizo efecto. Sí que es verdad que se aligero un poquito. Así que directamente pasé a la plancha, puse primero una toalla entre el bolso y la plancha, nada, no se quitaba. Cambié la toalla por una sábana que es más finita. Tampoco conseguí quitar las arrugas, aunque cada vez se iba difuminando un poquito más. Y me dije a mí misma, mira, chincha, de perdidos al río. Si no te vas a poner el bolso con esas arrugas, más vale que te arriesgues, le metas la plancha piel con piel y que pase lo que tenga que pasar. Así que le metí la plancha directamente primero por dentro y cuando vi que soportaba el calor, me decidí a darle por la puerta de fuera. Se me ha quedado fenomenal. Tengo que deciros que mi plancha tiene una suela de estas protectoras, que puede ser que también haya ayudado a no estropear el bolso. Esta la compré por Amazon, además hace muy poco, y es buenísima, de las mejores que he tenido. A ver si me acuerdo y os dejo el enlace en la cajita de información, porque está fenomenal. Y ahora os enseño el mismo blusón con otra de las piezas que añadimos en la semana pasada, que son los pantalones culottes. Ya hablamos que no tenían por qué ser negros. Base, cruditos, lino, topo, unos en tejido denim. En fin, el color que te apetezca. Ya están las listillas. Prima, prima, que estás incumpliendo la regla de la proporción. Una prenda tan ancha por abajo con ese blusón que tan ancho por arriba, eso va a deformar visualmente el cuerpo. Puede que sí. Pero siempre os digo que toda regla tiene su excepción. No es algo que yo hubiese presentado hoy si no fuese porque me acordé de una propuesta que vi en Pinterest preparando uno de los vídeos anteriores que me encantó. Y he querido hacer un copy look. Hay muchas, muchas ideas en cualquier red social que busques con unos pantalones culottes anchitos y con una camisa tipo oversize encima. Puedes adaptar esta idea y usarla también con un cinturón que creo que también tiene su puntito. O anudarte la camisa en la cintura que es otra práctica que hacemos mucho por aquí. Vuelvo a usar las sandalias de vinilo. Otro básico que añadimos la semana pasada. Si llevas sandalias, el pie siempre arregladito. Pero si llevas sandalias de vinilo especialmente arregladito porque se te va a ver más arregladito. No es llevar las uñas pintadas solamente. Es llevar un pie hidratado, un talón que no esté agrietado. Si no tenemos bien o no lo tenemos preparado, usamos otro tipo de calzado. Vuelvo a decir lo mismo que con lo de los tops strapless. No pasa nada por usar otra prenda o por usar otro calzado si no vamos a defenderlo a la perfección. Que hay muchas prendas, que hay muchos accesorios para elegir. Y continuando con los pantalones culottes para dar ideas de cómo podemos usarlos, os recuerdo que la semana pasada os hice un total black. Y esta semana vuelvo a hacer lo mismo pero en vez de con una blusa, con un lencero. Y el hacerlo tiene una explicación que nos di la semana pasada y es que este tipo de pantalones por regla general va a cortar visualmente la figura. Si eres de estatura media o eres alta podrás permitirte ponerte cualquier cosa encima de tus pantalones culottes. Aquí lo estamos viendo con una camiseta de algodón blanca. En este caso con hombreras. Me gusta mucho usar este tipo de camisetas con los pantalones que tienen forma en A porque va a generar visualmente una imagen orientada a la figura de reloj de arena lo cual va a favorecer muchísimo a todas las chicas que tenéis pocas curvitas, que tenéis las formas poco definidas. Pero si eres bajita sería bueno que lo usases ayudándote de los tips que hay para no acortar la figura. Hay muchos, muchísimos. Yo tengo un resumen con muchas ideas en este vídeo de aquí. Si te apetece puedes verlo a continuación de este. Pero básicamente llevando este tipo de pantalones lo ideal es hacer un look monocromático. Usar la parte de arriba del mismo color o de la misma gama del pantalón. Una propuesta muy sencilla que es un patrón base en toda regla. Vamos a poder darle vida, cambiarlo, tunearlo simplemente con unos cuantos de accesorios. Ahora mismo un cinturón dorado y unos pendientes hace que luzca de manera algo diferente. Si eres bajita esto tampoco te viene bien porque cualquier cosa que te pongas en la cintura y que contraste con el color del resto del outfit va a hacerte un corte visual. Y todo lo que has ganado haciendo el look monocromático lo vas a perder al ponerte el cinturón. Puedes usar otro tipo de accesorios que también van a hacer de este outfit algo más especial. Unos pendientes con un masticoyar un pañuelo en el cabello. Podemos seguir tuneando este patrón base con cualquiera de las prendas exteriores que tenemos en nuestro fondo de armario o con cualquier básico de temporada que hayamos añadido ya en estaciones anteriores. Pero como estamos en verano vamos a usar la incorporación más reciente que es nuestro chaleco sastre. Esta es otra idea muy favorecedora y que nos va a estilizar. Como veis debajo del chaleco se crea una línea vertical en color más oscuro que automáticamente va a crear una sensación de esbelte. Podrías llevar cualquier tipo de calzado pero si aún quieres dar más sensación de alargamiento ponte unas sandalias de vinilo ponte unas sandalias color nude unas sandalias color camel algo que no acorte visualmente la pierna. Y ahora que tenemos el chaleco puesto os lo enseño con los pantalones cortos mi básico de temporada favorito que no me canso de repetir que es mi uniforme del verano. En contra de lo que algunas de vosotras pensáis este pantalón se puede combinar con casi cualquier cosa y tanto es así que solamente os voy a presentar hoy una propuesta con él porque tiene que estar presente en un vídeo como este pero me guardo todas mis ideas para hacer un vídeo exclusivo combinándolo y espero de corazón que me deis la oportunidad de verlo antes de decidir que queréis descartar esta prenda de vuestras vidas y por supuesto no podemos dejar de ver el chaleco con un pantalón a juego este es el outfit del que os hablé la semana pasada cuando os conté que siempre que me surgía un evento o algún sitio al que tenía que ir un poquito más arreglada en verano tiraba de él con un lencero del mismo color ya tienes el lookazo hecho y como alternativa os puedo enseñar esta misma idea en vez de con pantalón largo con bermudas a todas las que lleváis aquí un tiempecito nos ha cogido de sorpresa porque ya lo vimos en algún vídeo el año pasado me parece una propuesta muy refrescante me parece una propuesta muy veraniega que seguramente puede encajar en el gusto de muchas de vosotras y según mis cálculos creo que solamente nos falta hacer propuestas con la batita de verano ese vestidito fresquito y cómodo que siempre nos apetece ponernos y de todas las opciones que hay para elegir la que yo escogí es esta batita de mango del año pasado de bambula muy fina por lo que siempre llevo combinación de bajo y que puedes llevar así sueltecita con tus sandalias de vinilo un collar una cesta o con un cinturón en este caso uno de fibra por darle ese toque veraniego unas sandalias de bajitas y también va a quedar fenomenal es el típico vestido que vamos a poder alargar cuando entre un poquito más el fresquito con cualquier prenda exterior la universal chaquita denim siempre te va a quedar bien pero cualquier prenda de las que hemos añadido en temporadas anteriores una biker un blazer que no pase de la mitad de la cadera por aquello de que no se nos vea como un saco de patatas demasiado información para asimilar así que vamos a hacer un repasito ¡Suscríbete! 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 Ya os digo que os va a encantar porque tiene una calidad buenísima Si quieres tener la lista completa con todos los básicos de verano que te van a salvar la temporada toca la fotito que te dejo aquí al lado que es gratis Y sin más me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves amigas ¡Mua! ¡Suscríbete!